Tenemos un problema con un muchacho llamado Paulo Antonio Peña, el cual sufre escrisofrenia en primer grado. Este muchacho ha venido teniendo este cuadro agresivo en nuestra comunidad, barrio Nariño, Boston, toda la comuna 6, sector comercial donde el señor se quita la ropa en espacios públicos, parte vidrios, es agresivo con los niños. Precisamente queremos que el distrito se apersone a través de la Secretaría de Salud, que ya ellos saben el tema y que no nos han dado procedencia para trasladar a este muchacho a la ciudad de Bucaramanga. Hay otro caso también de otro muchacho que mantiene en la Plaza Satélite, también necesita la ayuda. El llamado como comunidad y como vicepresidente de esta junta es que le pongamos cuidado a esos temas. Esos muchachos andan sin ninguna protección, sin tapabocas ni nada. Entonces la verdad es un problema social y más de salud. Y por ende pues tienen ellos unos derechos y por la parte de salud yo creo que ellos son humanos y necesitan también esa ayuda para trasladarlos a que les presten esa atención que tanto lo necesitan.